VAMOS 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 Hola guerreros Mis putos panas Hace unos dias ByVirus subio este video Veo que no me toca porque yo en el momento que empiezo a contar las cartas Y me gusto muchisimo Pero eso no tiene nada que ver con el que subio hace dos semanas Que es esto Por eso he creado el Flex Challenge El reto va a consistir En hacer el mayor numero de flexiones seguidas Estrictas sin parar Vais a tener tres ganadores El primer puesto va a tener 600€ en metálico Y 300€ en la web de protista El segundo puesto va a tener 300€ Y el tercer puesto 100€ Entonces yo lo vi y dije joder Un reto fitness que ademas De hacer flexiones que se llama el Flex Challenge Yo soy FlexCBN Pero bueno que estamos aqui de fiesta Así que voy a darle tempo dominicano Vamos a intentarlo, vamos a movernos lo que viene siendo un poquito Y a intentarlo de una Estas dentro del angulo Perfecto, voy a explicar las normas La flexión ha de ser con Extensión completa Y me parece lo mas normal del mundo Porque eso es lo que es una flexión Y no el reto del campeonato del mundo de flexiones O lo que sea eso El pavo parece que esta chimplando a puto full de manguisimo Tenemos que estirar los brazos Y tocar con el pecho Esto seria una Ehhh, que mas Cual era la siguiente normita que te iba a explicar Ah, puedes descansar Que es descansar No puedes, obviamente con el pechino Puedes hacer, ay, vente Y quedarte aqui, quedarte aqui arriba Descansas lo que necesites Sin salir de la posición bacana Y luego sigues dándole a full de mango Ahora empezamos con la sección de Excusas de porque no voy a ganar este reto Yo hoy por la mañana hice pechino y triceps Lo que viene siendo a 3 metros sobre el cielo Y estoy todo roñao Entonces dices tío, pero eso es una excusa de mierda Pues puedes hacerlo mañana No, no puedo No puedo porque me enteré hoy de lo del video Y el reto acaba hoy Osea, hoy lo subí, lo edité y lo grabé Mira, si estoy aqui, lo que viene siendo activo fácil Entonces joder, ya se que va a venir un calis técnico ahí mamadisimo Que me va a chimplar de una haciendo 150 Pero bueno, lo importante es estar aqui haciendo deporte, moviendose Para estar activos en la cuarentena Y no caer en la mediocridad de ver élite 80 veces Jugamos a darle de una Casi me olvido el papel indie Lo ponemos aqui Esto es para que se vea que esto lo grabé hoy y no hace 30 años I know how it goes, I know how it goes down Everybody knows, everybody knows now Moving on my own, moving on the low now I don't need no help, I don't need no handouts Look out, see me My life Movie I be Lowkey Don't lie To me Always On top No way I stop All day I play Got it My way Lately My mind has been racing Trying to avoid all the fake shit People be coming from all different angles I gotta just stay in the basement Keeping my head down Put a work in Now my life is amazing I'm never gon' settle for less than I wanted I know that I can't get complacent People be talking about me But they never met me Man that shit is so crazy I don't need nobody trying to take credit For everything I'm doing lately Know that I heard about it But I'm living it now Guess I gotta just let it go now I'll never slow down I'm making the younger me proud Ayy I know how it goes, I know how it goes down Everybody knows, everybody knows now Moving on my own, moving on the low now I don't need no help, I don't need no handouts Look out, see me My life Movie I be Low key Don't lie To me Always On top No way I stop All day I play Got it My way Lately my mind has been racing Trying to avoid all the fake shit People be coming from all different angles I gotta just stay in the basement Keeping my head down Put a work in Now my life is amazing I'm never gon' settle for less than I wanted I know that I can't get complacent People be talking about me But they never met me Man that shit is so crazy I don't need nobody trying to take credit You're just sad Eat, come one I've never blown away But I'm living it now Guess I gotta just let it go now But never slow down take me so proud But never slow down Es intentar llegar a nuestro límite Yo sin dudarlo He hecho todo lo que pude Y estoy contentísimo Espero que os haya gustado el vídeo Y no puedo Noto todas las fibras como me hace Puto pul de manquísimo Pero eso, os animo A que me mandéis cuantas fricciones Seis capaces de hacer vosotros Y que nada, espero que os haya molado este reto Y by virus, te mando un besito Mi puto hermano Ella baila como nunca Pa' quien sepa Y ahora